Pues bueno, estamos aquí en un juego más de bala, ajedrez tradicional, ajedrez uno contra uno, solamente tenemos un minuto en el reloj, y pues bueno, en las blancas a su servidor, Mario Juan de Dios, mexicano, en las negras tenemos a Afrus, 2012, de Uzbekistán, con, bueno, ahí está su puntuación, el señor, vamos a ver, avanzo peón de rey dos espacios, me hacen una escandinava, capturo, captura de dama, le ataco a la dama con el caballo, me hacen jaque, cubro con el alfil, desarrolla caballo, yo desarrollo el otro caballo, ahí pues ya quiere, mueve su alfil, y pues ya quiere enrocar largo, yo enroco corto, a jugada profiláctica, del señor, tomen en cuenta que bueno, ahora sí, íbamos bien parejos en el tiempo, llevaba 50, yo 51, enroca en largo, pues ahí yo ya empiezo a ver si puedo atacar, ¿Qué estaba pensando este señor Afrus? Pone su dama ahí, pues yo le acepto el regalo, come, mi torre, mi alfil lo quito de ahí, y pues a lo mejor estoy obstruyendo ese peón, pero ya mi torre está ahí, cubriendo esta, esta columna, y pues bueno, desarrolla caballo, saco ese peoncito para fianchetar el alfil de cuadros negros, este, si se fijan, pues, a ver si los tiempos estuvieron muy parejos, el 39, yo 36, avance ese peón, eh, fianchetto, desarrolla ese alfil otra vez, bueno, no lo desarrolla, lo empieza a mover mucho, y yo ahí ya le propongo cambio de caballos, lo acepta, ahí está, pues yo tengo mi pareja de alfiles, y mi dama, me regreso, pues ahí quiere como, quiere como, este, bloquearme el señor, este, sacrificio de torre, pues él acepta la calidad, me como ese caballo, me ataca en el alfil, yo me muevo ahí, como si el alfil fuera caballo, y, quieren, este, atrapar mi alfil, yo muevo ese peón para adelante, el peón de, de H, en H3, avanzan, yo capturo, pues bueno, ahí me atacan, este, me tengo que mover, no puedo, perder mi alfil, porque esa es la idea, que tenía yo en mente, tener ese alfil, este, blanco, así es que bueno, él empieza a avanzar, los peones, para atacar mi, mi enroque, pero bueno, ahí yo ya, este, le confronto los peones, él avanza, él avanza, y come, yo ya vuelvo a poner ese alfil importantísimo ahí, desarrolla su alfil negro, su, bueno, su alfil negro, de cuadros negros, y pues bueno, ahí yo ya le ataco el alfil, lo defiende, armo batería de alfil, y dama, y pues fíjense en los segundos, él me faltaban ocho segundos, y pues bueno, ahí me ataca, ahí me ataca, hace el descubierto, me ataca el, me ataca, la dama, también me ataca el alfil, pero no se da cuenta, de que es un mate, y pues bueno, espero este juego de, ajedrez bala, les haya agradado mucho, no se pierdan, ahí viene, ahí viene por ahí, mi gran derrota, este, frente a Miss Firey Queen, por Manco, como diría por ahí, un amigo argentino, al que, estimo mucho, muchas gracias, saludos. Gracias. 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 Gracias.